Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda su amigo Miguel Rincón. Hoy, una transmisión más, un proyecto más, con mucho cariño para ustedes, con la técnica que es la especialidad de la casa, las pinceladas. Están en casa, no hay para salir, no hay muchas fuentes de trabajo, ¿qué creen? Yo tengo, si tienen una tablita, fíjense bien, una tablita lisa, le ponen el color que ustedes quieran de base. Si es para varón, ustedes le pueden poner un color azul. Si es para dama, le ponen un color rosa, un color lila. Si es para novios, ustedes le pueden poner un color blanco o un color marfil. Y se va a ver muy lindo, se va a ver muy, muy lindo. Sé que les va a gustar este proyecto porque este sería un buen regalo. ¿Un buen regalo para cuándo? Para el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y miren, tengo una regla. El ancho de mi regla, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar suavemente un lapicito. Uno, aquí marco y aquí marco la segunda línea. Vean, lo estoy haciendo en este momento con lápiz. Lo estoy haciendo con una regla para que no se pierdan con el ancho. Que me digan después, es que el ancho no me da. Aquí, pueden ver, estoy suavemente, muy suavecito, paso el lápiz para que no quede muy marcado en mi papel. Vean, aquí, así, así, qué bonito. Este color rosita a mí me encanta. Uno y dos. Después se va a tapar, porque aparte la línea me va a quedar, para poder realizar yo un bonito diseño. Van a ver. Aquí. Ok. Ya lo tenemos. Y aquí yo ya tengo un centro. Un centro. Aquí, en el centro de mi madera, de mi papel, de lo que ustedes tengan. Aquí, yo ya tengo un centro. Perfecto. Ok. Yo tengo una foto que me voy a basar en la mitad de aquí y en la mitad de acá. Y de esta forma, la voy a poder centrar. Todo va a ir adecuado al tamaño de la fotografía. Aquí yo le puedo cortar esta línea blanquita. Vean qué bonito. Así de sencillo. Y bueno, también. Allá arriba, donde esté mi querida Lupita, le mandamos un abrazo, un beso y solamente le puedo decir que la quiero mucho. ¿Sí? Así ya tengo el centro de mi cuadro. Así, así de sencillito. ¿Vieron qué fácil? Qué fácil es entrar y qué fácil es poder realizar esto. Ok. Ya lo tengo. Vamos ahora a pasar al siguiente paso, que es realizar nuestro diseño. Tengo mi papel, tengo mi madera, tengo mi pieza y aquí, fíjense bien, van a hacer un círculo. Vamos a hacer un círculo aquí. Un círculo en cada esquina para que se vea. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer curva, bajo, curva. Curva, bajo, curva. Vean qué rápido, qué fácil. Pueden hacer ustedes. Una flor. Muy sencilla, muy fácil. Los niños lo pueden realizar en casa. Y alguien me comentaba el otro día. ¿A poco sí los niños? Claro que los niños lo pueden hacer. Y les voy a decir por qué. Porque los niños tienen más retención. Hay cierta edad que tenemos más retención. Así es que por eso yo les hago mucho hincapié y motívenlos para que los niños también son los futuros artistas, los futuros maestros de las artes que van a poder plasmar y van a poder enseñar este tipo de trabajos. Vean qué fácil. Estoy haciendo cuatro flores. Pero aquí yo quiero sacar una línea, otra línea. Y aquí me da para armar otro círculo. Otra flor de la misma manera. Vean qué fácil. Vean qué sencillo lo pueden realizar. Ustedes dejen que el lápiz las lleve. Y aquí voy a hacer una hoja. Todo es más gordito que de costumbre. Generalmente hago pincelada de S. Ahora ustedes van a ver lo que vamos a hacer. Además de eso les va a encantar la manera en que hoy vamos a pintar. Porque esos visos que vamos a poner. Es tan fácil y tan sencillo. Vean qué bonito. Vean qué bonito. No me digan que no les gusta este diseño. A mí me gusta. Me gusta. Yo hace un rato estaba yo pensando. Les pongo algo más avanzado. Pero quiero que les pongo algo más avanzado. Es difícil que cuando estamos en una en una transmisión o con tan poco tiempo yo les ponga un trabajo muy complicado o más avanzado. Hay mucha gente que es la primera vez que nos está viendo. No comprende muchos términos de la pintura. Y yo lo que quiero es que primero se familiaricen. Aquí voy a hacer otra hoja. Y de esta manera ustedes van a hacer su boceto. Vean qué fácil. Ok. Ahorita recuerden que yo estoy haciendo. Ahorita voy a hacer la mitad únicamente con el grafito. Para que ustedes lo puedan ver más. Que ustedes lo puedan apreciar perfectamente bien el diseño. y que ustedes lo puedan realizar en casa. Con esta técnica ustedes pueden decorar cualquier superficie. Es muy importante que ustedes usen los medios que son para cada superficie. Y si no los tienen escríbanme. Y yo los puedo orientar qué es lo que ustedes necesitan. A ver. Aquí vamos a hacer las hojas. Vean qué fácil. Qué sencillo. Es un circulito. Ahora, ustedes para hacer la hoja, fíjense bien. El pétalo o la hoja se pueden basar en un triángulo. En un rombo. Y aquí, en el canto, lo que hago es Doblar. Digo, hacer la punta curva. Le quito las puntas. Vean. Y salgo. ¿Vieron qué fácil? Aquí ya tengo mi hoja. Entonces, básense siempre en un rombo. Y yo sé que a ustedes les va a quedar perfecto. ¿Ok? Aquí. Ya estoy poniendo esta parte de mi diseño. Qué bonito. Qué sencillo. Qué fácil. Qué práctico. Divertido. Y con esto van a salir del apuro. Que si tienen al novio. A la novia. Al esposo. Al hijo. A la amiga. Al amigo. Regálenles un portarretrato. Regresemos un poquito a la impresión de las fotografías. Hace mucho tiempo ya lo dejamos de hacer porque pues la tecnología ahora todo lo guardamos en una USB. Todos son selfies. Pero, ¿por qué no imprimir? Porque en algún momento se llegan a dañar y borramos todo nuestro historial. Y no hay como tenerlo impreso. ¿Ok? Aquí pueden observar cómo se ve el diseño. Aquí tengo la mitad. Ustedes hagan una captura de pantalla. Fíjense bien. Hoy voy a estrenar. No hombre. Hoy estamos de estreno. Me compré esta bonita paletita. Bueno, me compré. No me compraron. Hoy es un regalo que me hicieron y la verdad agradezco mucho al maestro Ricardo. Que miren, hay que empezar a ser un poquito más ecológico. Ok. Aquí tengo un color. Voy a poner un color rosa vieja o palo de rosa. ¿Vieron? Este es un color maravilloso que a mí me gusta. Es de mis favoritos. Y para hacer pinceladas de flores con detalles son mejores. Ahora voy a poner un poco de color. De polvo de oro. ¿Qué es el polvo de oro? Son pequeñas partículas de metal. Y ustedes ahorita se los muestro. A ver si se alcanza a ver ahí en la lente. Se alcanza a ver perfectamente el polvo de oro. Es muy, muy finito. Lo venden siempre en pequeñas cantidades. Porque aparte es pesado y bueno, tiende ahora con lo de los metales, tiende a ser un poquito más caro. Pero bueno, aquí no escatimamos nunca. Nunca hay que escatimar. Ok. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a mezclar el color. Por favor, esta mezcla que estoy haciendo va a ser que a la hora que yo haga mi trazo tenga unos visos dorados. Uy, qué maravilla. Ok. Aquí ya lo tengo. Vamos a mezclar esta parte con esto porque nos pudiera hacer falta. Y si no nos hace falta, podemos pintar la parte de atrás con esto también. Y queda maravilloso. Siempre yo les aconsejo que cuando hagan un proyecto, también lo pinten por atrás o lo pinten por abajo. Ok. Si son piezas de cerámica, las pueden pintar por abajo. O algunas cajitas de madera. Porque hay quienes no pintan. No pintan por abajo porque no les enseñaron. Pero lo más indicado es siempre pintar. Pintar con la parte de abajo o la parte de adentro. Siempre, siempre es importante que podamos trabajar con los colores adecuados y pintar por el reverso. Ok. Aquí ya tengo esto. Vamos a hacer rápidamente mis flores. Las vamos a marcar aquí rápidamente. Aquí tengo mi agua. Tengo que explicar porque yo en cada clase me gusta explicarles, me gusta decirles qué van a hacer. Este es un pincel plano de filamento de nylon y aquí el pincel se compone de cuatro partes importantes. Mango, casquillo, virola, cinta metálica, como le llamen en cada país, depósito y punta. Es muy importante que ustedes siempre acondicionen su pincel perfectamente con agua. Cargan, retiran el exceso en el borde. Fíjense bien. Yo no estoy secando. Nada más retiro en el borde. Y lo que tiene de humedad es lo que me va a ayudar para que yo pueda trabajar perfectamente. Aquí voy a trabajar, voy a cargar mi pincel con un poco de color que ya está preparado para hacer los visos dorados. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a flotar cada uno de los pétalos que tengo, cada uno de los pétalos que tengo aquí en mis flores. Voy a flotar todo el contorno. Vean qué bonito, aunque es rosa pastel, mis flores, nada más van a quedar matizados los pétalos en el contorno. Vean qué maravilloso se ve. Se ve perfecto. A mí me gusta. Yo espero que en casa lo estén apreciando perfectamente bien. Y con una buena carga ya vieron cuántos pétalos alcanzo a hacer. Vean aquí. El boceto es una guía. Como pueden quedar adentro, como pueden quedar afuera. Aquí me sobre esta punta, pero no importa, porque esa ya después yo la borro. Eso es lo que pasa con los bocetos. Los bocetos son una guía. No es de que yo tenga que quedar exactamente dentro del trazo. Aquí pueden observar. De esta forma ustedes van a poder decorar cualquier rincón de su hogar. Con esta técnica ustedes la pueden realizar en tela. Imagínense una blusa decorada con esta técnica. Sería maravilloso. Maravilloso tener una blusa o una chaqueta o una chamarra con visos dorados. Vean qué bonito se ve. Yo no sé si en la transmisión se alcance a ver en la imagen. Pero si no, en un momento más vamos a hacer que se note. Que se vea con un acercamiento. Pero primero déjenme terminar las flores. Y posteriormente ya se los enseño para que también ocultemos un poco la luz. Porque si no, con tanta luz, esos visos dorados únicamente se van a ver como blancos. Entonces vamos a hacerlo un poquito más adelante para que ustedes lo observen. ¿Ok? También ustedes pueden mezclar los polvos metálicos para trabajar los fondos de sus cajas. La parte interior o la parte del reverso de sus cuadros de lo que ustedes realicen. A mí la verdad, a mí me encanta, me encanta. Yo disfruto hacer, cuando tengo que hacer un proyecto de pincelada, me encanta. Yo lo disfruto. Habrá gente que me dice, es que te gusta ser complicado. No, no me gusta ser complicado. Yo tenía una maestra que la primera vez que di pinceladas en un evento, una amiga decía, no les pongas tanto trabajo. Y mi maestra decía, déjalo, está bien. Porque la gente también tiene derecho a aprender. Y es la manera en que la gente saque esa creatividad y que aprendan. Obvio, cuando salió eso, cuando yo ya estaba con las pinceladas, al poco tiempo salió la servilleta. Y bueno, todo el mundo le dio por pegar servilleta, pero no hay como la pintura. La pintura para mí es lo más bonito que ha llegado a mi vida. ¿Ven qué bonito? Vean qué lindo se ve estos destellos. Bien, quien quiera adquirir los pinceles con los que trabajamos, tanto mi compañero Ricardo Guerra como su servidor Miguel Rincón, recuerden que pueden visitar la página de mi compañero Ricardo Guerra. En la sección de fotografías van a encontrar los catálogos. Catálogos con pinceles, catálogos con stickers, está el catálogo de aplicaciones. No sé. Hay mucha gente que creo que no ha visto el proyecto que hizo mi compañero Ricardo Guerra. Voy a ver si al final se los podemos mostrar, que es una novedad. La verdad, a mí me encantó y las piezas están increíbles. Así es que esas piezas también ya las tenemos a la venta y las pueden encontrar en los catálogos de mi compañero Ricardo Guerra, artista plástico, en Facebook. Y tiene su canal también en YouTube, Ricardo Guerra. Manualidades, pintura y más. Donde les enseña técnicas totalmente diferentes a las que yo les vengo enseñando. Aunque estamos trabajando juntos, siempre hacemos cosas, pero totalmente diferentes. Ok, aquí ya tengo mis flores. Perfecto. Ahora voy a poner un poco de color verde, verde pino. Es un poco más oscuro que el verde hoja. Y también voy a poner muy poquito. No necesito tanto. Vamos a poner un poco, de igual manera, polvos. Los polvos dorados. Polvos dorados que me sirven para crear, ¿cómo se llama? La técnica de visos dorados. Aquí ya tengo, ya tengo mi pincel preparado para hacer técnica de flotado. Cargo un poco de color verde, descargo en mi paleta de color y vamos a trabajar las hojas de la misma forma. Es muy rápido. Vean qué sencillo. Vean qué fácil lo pueden hacer. Esto es maravilloso porque son trabajos tan fáciles que en un pispás no los echamos. Vean cuántos portarretratos pudieran hacer ustedes en una sentada. Ahora sí que cuando vendan muchos nos invitan, nos invitan y nos vamos a degustar unos ricos taquitos aquí en la Ciudad de México. Vean aquí. Ok, aquí. Se dan cuenta cómo el pincel hace todo. Yo no hago nada más que ponerlo y él, él baila, él baila, él sigue, vean nada más. Sé que ahorita se está viendo, apenas estamos empezando, no saben. Ahorita qué, que ya le avancemos. Pero ya está agarrando más forma. Vean qué fácil. Qué sencillo y qué fácil se hizo esto. Con un pincel delineador de salida larga. Acuérdense, yo uso pinceles siempre de salida larga. Aunque me digan qué, por qué los uso tan largos. Porque hay mucha gente que no los logra controlar. Pero es poco a poco. Vean aquí. Únicamente trabaja la punta de mi pincel. Hago mi tallo. Hago mi tallo. Y de esta forma, ustedes van a ir poniendo los tallos. Y los visos dorados siempre les van a ayudar. Les da otro acabado totalmente diferente. No hay como ver este proyecto con los visos dorados. Y ustedes van a poder realizar cualquier cosa. Vean aquí. École aquí. Nada más. Así corre el pincel. Así baila el pincel. Ok, ya tenemos esto. Vamos a hacer la nervadura central de cada hoja. Y uniéndola al tallo. Al tallo que sacamos, vamos a unir nuestras hojas. Es una manera fácil porque es únicamente la punta del pincel. La pintura debe de estar diluida a una consistencia de tinta. Es muy, muy bonito trabajar con esta consistencia. A mí me gusta. A ustedes yo espero que también en casa sea del agrado que ustedes ya estén ahorita pintando. Qué bonito. Deja aquí. Ok. Ya lo tengo. Ya lo tenemos perfectamente bien. Ok. Vamos a cargar el pincel delineador. Y con esto que nos quedó, vamos a hacer en estos espacios vacíos, apoyo, arrastro y voy a hacer pinceladas de coma. Esto es lo más bonito que ustedes pueden hacer, hombre. Le dicen al pincel baila y el pincel va a bailar. Vean nada más. Así de sencillo. Así de fácil. Ok. Aquí ya lo tenemos. Tengo que ir poniendo todo esto antes de que trabajemos el siguiente paso de las flores. Si no, ya después no vamos a poder. Ok. Aquí. Vean nada más. Qué sencillo. Recuerden que la práctica hace al maestro. Y si ustedes practican de 5 a 10 minutos diariamente, pueden adquirir algún papel reciclado o algún papel, en México se le conoce como papel revolución. Es un papel que tiene la misma absorción que tiene la madera o la cerámica. Y sobre de ese papel, ustedes pueden practicar perfectamente bien y se les va a facilitar cuando ya entren a su proyecto. Yo únicamente doy una guía. Ustedes ya sabrán qué es lo que tienen que hacer. Ok. Aquí ya tengo esta parte. Aquí todavía me falta. Ok. Ahí se está viendo perfecto. Ahora voy a ocupar un poco y van a decir, ups, lo va a arruinar todo. No, no lo vamos a arruinar. Vamos a tocar un poco de el color café. Café chocolate. Y el café chocolate también lleva un poco de polvos. Todos recuerden, aquí todo lleva polvos. Entonces, todos los visos dorados, va a venir una parte donde viene totalmente mate. Entonces, eso nos ayuda para que resalte mucho más. Aquí, usando el mismo pincel liner, voy a mezclar. Voy a mezclar el color café. Vamos a poner nuestra pintura a una consistencia de tinta. Vean qué bonito. Y aquí voy a hacer un fino delineado en los pétalos. Vean qué bonito. Y aquí le hago unas finas líneas que son las nervaduras de cada pétalo. Aquí es a donde viene lo bonito. Que yo le pongo y le pongo flores. Y a la hora de estar haciendo, son muchas. Y ahorita le voy a poner el turbo al pincel. Y pueden ver cómo se va a ver. Así las vamos a hacer todas. Yo sé que habrá gente que no le gusta el dorado. Si no quieren poner el dorado, no lo pongan. Pero la verdad, la técnica que yo les estoy enseñando es para revestirlo de una manera diferente. Hay técnicas que he dado que no lleva ni gota de brillo. Pero esto sí lleva mucho, mucho brillo. Qué bonito se ve este fondo, ¿no? Qué bonitas se ven estas flores. Y qué bonito se va a ver ahora que preparemos lo que sigue. Quiero ver si están participando. Ya esta es la última flor. Vamos a leer unos mensajes. Y regresando de esos mensajes, vamos a terminar nuestro proyecto. ¿Vieron qué fácil? Y ustedes van a poder quedar encantados. O encantadas. Que qué proyecto le pueden poner a un caballero. Le pueden poner unos caballos. Una herradura. Una silueta de Quijote. También con la misma técnica. Imagínense el negro con dorado. Es increíble. Es que esta técnica se... Yo la nombro visos dorados por ese detalle con el dorado que a mí, a mí, a mí me encanta. Fíjense bien. Lo voy a mover de una manera que se pueda ver. Que se pueda ver. Pero, este, vamos a ver si podemos tapar un poquito la luz. Vamos a ver para qué. A ver si se alcanzan a ver esos detalles, esos visos. A ver si se alcanza. Sí. De esta forma se alcanza a ver perfectamente cómo brillan las flores. Vean. Vean. Si se alcanza a apreciar ahí perfectamente esas líneas. Bueno, la televisión siempre nos engrosa un poquito más las líneas. Siempre nos... Pero vean ahí las hojas. Y es una manera en que ustedes, ahora lo van a ver, cómo se va a ocultar todo. Esta es una arena muy finita, muy, muy finita. Que a mí me sirve para trabajar y creo que ya se las he puesto también para dar algunos efectos en el vidrio. Pero, hoy las voy a ocupar aquí. Vean nada más. Voy a poner muy poquita arena. Bueno, no. Sí, poquita. Luego, la arenita también llega a traer algunas pequeñas partículas que no son... Que son ajenas a esta técnica. Pero la quitamos. No pasa nada. Como carboncito, no sé. A lo mejor era grafito. Con eso de que aquí tengo grafito, arenas y todas las texturas, bueno. Ya tengo esta arenita. Ahora, fíjense bien. Vamos a poner el color que a mí, a mí me encanta. A mí me gusta mucho. Amarillo. Amarillo limón. Sí. Aquí ya lo tengo. Que se caiga la gotita. Ok. Amarillo. Amarillo limón. Voy a poner un poco... Cuando ustedes hacen una mezcla con textura, siempre tiende a resecarse un poco el color. Entonces, vamos a hidratar un poco. Vamos a poner un poco de humedad. Y vamos a comenzar a mezclar. A que quede bien. Permítanme tantito. Vamos a ocupar un pincelito más grande para jalar agua. Y aquí se ve perfectamente cómo va cayendo el agua. No requiero, tampoco quiero que quede muy aguada. Necesito nada más acondicionarla, que haya un poco de humedad. Bien, para que quede una pastita. Y con esta pastita, vamos a trabajar los centros de las flores. Es una técnica que a mí me gusta, me divierte. A los niños los pueden poner, a que también lo realicen. Los niños son el futuro. El futuro de las artes, el futuro de la pintura. Y bien, aquí pueden observar. Ok. Ya lo tengo. Para esto, yo les aconsejo que si tienen un pincelito todo lastimado, todo dañado, todo feíto, que dicen ya no lo quiero. Bueno, pues vamos a usarlo. Y vamos a colocar. Aquí le falta un poco más de color para que tenga mejor adherencia. Permítanme. Vamos a poner un poquito más de pintura. No pasa absolutamente nada. Porque la pintura va a hacer que la arena se adhiera perfectamente. Cuando seca, nos va creando. Los centros de las flores tienen como un jaspeadito. Tienen como... No es liso, no es liso el color, sino que se ve un poquito rugoso. Eso es, rugoso. Y eso es lo que vamos a crear poniendo esta textura que a la hora que seca se ve rugosa. Tenemos otra textura que es la textura rústica. Si yo le pusiera la textura rústica, estas flores se verían muy burdas. Porque es más gruesa. Pero esto, como es tan suave, me va a permitir que se vea ese granulado, esa texturita suave en el centro de mis flores. ¿Ven qué bonito? Esto, al secar, yo quito las líneas que marqué para centrar mi fotografía. Y puedo dar también un poco de matiz con un poco de color crema. O un poco... Le pueden poner volumen. Pónganle abundante porque esto a la hora que seca baja. Si ustedes le ponen poquito, se va a perder. A la hora que llega a secar, baja. Ok. Pero como yo tengo aquí todavía más color. Aquí tengo color. Vean nada más. Aquí tengo el color verde que le voy a poner un poco de color café. Siempre vamos a diluir. Y vamos a trabajar. Unos arabescos. Y ahorita vamos a ver. Esta parte ya con la fotografía se ve diferente. Y ustedes pueden... Ver esta parte. Qué bonito. A mí me encanta cómo se ve. En vivo se ve perfecto. Y sé que a ustedes también en casa cuando lo realicen, les va a agradar. Recuerden, cualquier comentario, bueno, malo o regular, les repito mis redes sociales. Estudio miguelrincón.com O bien en Facebook como Miguel Rincón Artista. No olviden suscribirse a mi canal en YouTube Estudio Miguel Rincón. Recuerden que el maestro Ricardo Guerra en su página de Facebook tiene los catálogos con los productos que tenemos a la venta. Aquí, en Estudio Miguel Rincón, por lo cual le pueden escribir y el encantado les va a dar respuesta. Fíjense bien ya cómo se ve con la foto. Vean, esta es una foto de antigua que hace que se vea más moderna. Lo que voy a hacer es cortar esto blanco y esperando a que seque los centros y la voy a pegar. De esta manera, ustedes pueden lucir un portarretrato de una manera muy económica. Muy económica que ustedes lo pueden realizar en casa. Recuerden que tenemos dos cubiertos a la venta. Las aplicaciones en el catálogo de mi compañero Ricardo Guerra. Vean esta cosa hermosa. Vean. Vean este hermoso retablo. Creo que me pasme un poquito, pero ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Vean nada más. Vean este hermoso proyecto. Esto son piezas de aplicaciones. Es pasta moldeable y que ustedes pueden realizar. Es verdaderamente hermoso. Hermoso este trabajo. Yo felicito mucho al maestro Ricardo Guerra por este hermoso trabajo de falsos, falsos metales. Así es que. Bien. Estos cubiertos son maravillosos. Maravillosos. Ya saben. Pueden pedir sus piezas. Pueden contactarnos. Y nosotros encantados que vamos a poderlos atender. Ok. Así es que. Bueno. Ya saben. Cualquier comentario. Contacten al maestro Ricardo Guerra. Artista plástico. También ustedes me pueden escribir. Y para darles información. Pueden ustedes mandarnos mensaje. Decirnos. Y qué les gustaría. Qué les gustaría aprender. Y bien. ¿Ya vieron cómo se ve? ¿Ya vieron cómo quedó? Bueno. Pues. Así. De fácil. Y sencillo. Ustedes lo pueden realizar. En casa. Gracias. Por permitirnos. Llegar a sus hogares. Entrar a través. De esta lente. Que tenemos aquí. En Estudio Miguel Rincón. Yo nada más. Les recuerdo. Que por favor. Cuídense mucho. No bajen la guardia. Sigan cuidándose. Vamos a seguir cuidándonos. Porque hay mucho color. Hay muchas técnicas. Que todavía nos hacen falta. Por aprender. Bien. Con esta imagen. Yo me despido. Esperando reencontrarme. En un próximo video. O en una próxima transmisión. Se despide. Su amigo. Miguel Rincón. Hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil.